Gonzalo Cadena inició su trayectoria hace 22 años en el periodismo deportivo. Se desempeñó tanto en televisión como en radio. Ahora viajará a Chile para cubrir los Juegos Panamericanos 2023. Una competencia en la que se disputan varias disciplinas deportivas y Santo Domingo de los Áchilas tendrá siete representantes en ella. Preparar el material, enviarlo a Santo Domingo, hacerlo en vivo, siempre cumpliendo lo establecido por la organización. Sin lugar a dudas nosotros acá tenemos tres, cuatro programas deportivos diarios. Estaremos emitiendo esa información de primera mano. Estas coberturas periodísticas en el área deportiva le permiten dar un realce al deporte local. En muchos casos los deportistas se sienten solos compitiendo en otro país, pero a través de un medio de comunicación pueden sentir más cercano el apoyo en particular de su provincia. Dentro del TIN Ecuador de la Legación Ecuatoriana hay siete deportistas de Santo Domingo de los Áchilas y en el trayecto de nuestra carrera como periodista deportivo siempre me ha gustado darle relevancia a los deportistas que tiene Santo Domingo, antes como cantón, ahora como provincia. Por lo que en este caso Radio Ritmo viene creando espacios de información para apoyar a los deportistas que buscan alcanzar medallas. Y cualquier esfuerzo que hagamos por esta ciudad, por esta región, porque Santo Domingo es cabeza de una región, lo seguiremos haciendo y qué bonito que es poder tener a nuestros jóvenes profesionales abriéndose camino. Esa es la idea, seguir marcando un poco la historia. Los Juegos Panamericanos inician este 20 de octubre y se extenderán hasta noviembre. Algunos de los deportistas santo domingueños que participarán tienen experiencia en otras competencias en las que alcanzaron medallas, por lo que esperan que esta no sea la excepción.